Nací solo para verte Nací solo para verte Venga a mí Nací solo para verte Nací solo para verte Venga a mí Nací solo para verte Venga a mí Nací solo para verte Venga a mí Y así solo para verte Y así solo para verte a mí Era una historia de amor como cualquiera Nadie me puede decir que no ha pasado Que una muchacha de aquí se haya fugado Como un muchacho de allá, del otro lado Ella era un clif de sol, el guarda fronteras Hijos del río San Juan, Romeo y Julieta En un silencio del viento acorralado Zarpó el amor en un bote contra marea ¿A dónde estabas perdida? Sueño del alba Espuma de los remansos donde crecí ¿A dónde estabas durmiendo, lirio del agua? Nací solo para verte Nací solo para verte llegar a mí Era una historia de amor, una leyenda Los versos que cada tarde le cantaba Como si el ancho San Juan no fuera un río Sino el foso de un castillo de hojas de palma Pero al final de la historia no hubo teatro No hubo veneno ni flores, no hubo aplauso Solo una marca volcada entre la niebla Y una canción de papel casi borrada ¿A dónde estabas perdida? Sueño del alba Espuma de los remansos donde crecí ¿A dónde estabas durmiendo, lirio del agua? Nací solo para verte Nací solo para verte llegar a mí ¿A dónde estabas perdida? Sueño del alba